Lo que ha hecho Internet es que ha permitido un espacio donde las expresiones no son limitables por su forma, sino más bien su potencial de interconexión. ¿Qué tanto distintos tipos de contenido se pueden articular en un mismo mensaje? Si los medios, en este caso las nuevas tecnologías de la información, tienen potencias es porque plantean potencias poéticas. Es un problema de poiesis del medio y no de tecné del medio. Porque si nosotros nos quedamos atrapados en la pura lógica de la técnica, en realidad lo que estamos es estrictamente siendo alienados por el medio. Nuestro propio lenguaje ya no puede ser el mismo. La manera como nos podemos conectar, nos podemos sincronizar o asincronizar con alguien más o recibir un mensaje que alguien escribió hace tres años son experiencias que cambian nuestra manera de percibir y que a lo mejor llevan al lenguaje a otros límites nuevos. Podríamos creer que el lenguaje español, el lenguaje inglés, etcétera, se empobrecen porque tienes que disminuir quizá la cantidad de palabras que utilizas. Si lo estás pensando en medios digitales, pues hay que reducir todavía ese uso de palabras. Podríamos pensar que se empobrece el lenguaje, pero no. Al contrario, se enriquece porque lo tienes que pensar de una manera multiplataforma. Lo tienes que pensar de una manera digital, de una manera virtual, el alcance que va a tener, las reproducciones que van a tener. El lenguaje ha cambiado completamente, se ha compactado todo. Los códigos son distintos, las claves que se utilizan. Ya todo está compactado, desde Twitter tienes ciertos caracteres para decir lo que tengas que decir. Estás hablando en resumen, realmente. La gente no se queda mucho tiempo navegando en una página de internet, por lo tanto los mensajes tienen que ser muy concisos. Hay, siento, una fascinación con la brevedad. A lo mejor eso me preocuparía a mí un poquito más que toda la cuestión de forma con abreviaturas y escribir con números y letras y códigos chistosos. La brevedad yo creo que sí es como más un poco un problema en el sentido de que para poder comunicarte con brevedad, sí tienes que conocer el lenguaje con el que te estás comunicando. Si no te estás comunicando mal. Es una manera de hacer más eficiente la manera en cómo podemos transmitir ideas. Hay muchos huecos para que las cosas se confundan también, ¿no? La gente de generaciones más arriba de la nuestra. Si de repente estás chateando con ellos como regularmente chatearías con alguien más, no cachan, ¿no? No entienden, no pueden tener dos conversaciones en el mismo chat, ¿no? Yendo y viniendo porque no es la manera en la que están acostumbrados a platicar. En Twitter yo he venido desarrollando desde el 2011 una novela protagonizada por el personaje, el avatar que da nombre a mi cuenta que es el hombre de Twit. Claro, es muy complicado porque el proyecto trata de que cada tweet sea un párrafo de la novela. Es estar reduciendo un párrafo completo de una novela a 140 caracteres. Lo cual da mucha concreción, también mucha densidad. Yo siempre pienso en Twitter como los voceros que estaban hace muchos años atrás que decían los encabezados de los periódicos. Es muy parecido a eso. Y la ventaja es que no solamente es una persona que lo dice, ahora todo el mundo lo puede decir y tú puedes opinar. Y la gente tiende a opinarlo de manera más tranquila porque no tienen que realmente dar la cara. Todo lo que viene siendo como un avance tecnológico siempre te va a dar más herramientas para ampliar la poiesis, la creación, la acción, lo que puede ser poetizable. Me cae muy bien el lenguaje en ese sentido porque el lenguaje es como el agua. Es muy generoso, se puede adaptar a cualquier superficie pero sin perder su esencia. O sea, se pone a bailar con todos pero no le dice que sí a cualquiera. Creo que más bien el lenguaje es mucho más parecido a lo normal. Lo que hace que lo veamos diferente es que en los medios tradicionales como la tele o la radio, el lenguaje se tuvo que adaptar a ser un poco más conservador. En el caso del internet, el lenguaje es obviamente completamente distinto porque es como hablamos tú y yo. O sea, no es que se haya modificado, simplemente es un lenguaje mucho más normal o más adecuado a las personas en la realidad. Ha simplificado la visión del mundo, es decir, nos ha hecho digerir las cosas de manera nuevamente más automática, más inmediata. Se intercambian estas visiones y estas visiones tienen vigencia por dos, tres días y por dos, tres días es todo lo que nos importa y después vuelve a cambiar. Paradójicamente, el medio se ha convertido hasta cierto punto en un fin y es donde el lenguaje deja de existir. O sea, en el momento en que yo desplace esa inquietud expresiva, comunicativa del ser humano, entonces lo que va a suceder es que el lenguaje se va a empobrecer. Yo creo que estamos aprendiendo a ver mejor, no a ver mejor, a ver más. Estamos aprendiendo a ver en flashazos con muchísima rapidez y eso necesariamente va a tener que generar cambios a nivel neurológico. Nuestro cerebro va a cambiar. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.